¿Por qué no vienes si lo hablamos? Me vuelvo loco si no estamos Cinco en la mañana y ya te quiero ver Minutinto hasta que se calme tu piel Si quieres nos alejamos Y ya después nos encontramos Me quedo pensando en que vas a volver Empezar de cero nos vendría bien Ganas de besarte y de abrazarte Y de decirte que te extraño Aquí y en todas partes Aquí y en todas partes Siento enamorarme sin estar ahí presente Pero te juro basta pensarte solamente Te metiste dentro, muy dentro baby Y ahora ya no sales de mi mente lili No quiero alejarme un segundo entiende Se congela el tiempo muy tranquilamente Te metiste dentro, muy dentro baby Y ahora ya no sales de mi mente lili No quiero alejarme un segundo entiende Se congela el tiempo muy tranquilamente Se detiene, se congela El tiempo que larga la espera Me ilusiona tu sonrisa bella Me complace decir que eres bella Como es que pude conocerte Si mi mirada no estaba presente No te esperaba precisamente Es un regalo poder tener Ganas de besarte y de abrazarte Y de decirte que te extraño Aquí y en todas partes Aquí y en todas partes Siento enamorarme sin estar ahí presente Pero te juro basta pensarte solamente Te metiste dentro, muy dentro baby Y ahora ya no sales de mi mente lili No quiero alejarme un segundo entiende Se congela el tiempo muy tranquilamente Te metiste dentro, muy dentro baby Y ahora ya no sales de mi mente lili No quiero alejarme un segundo entiende Se congela el tiempo muy tranquilamente No creería si te contara, si te mostrara o si te llevaras Lo que tenemos es más que magia, voluntad Te metiste dentro, muy dentro baby Y ahora ya no sales de mi mente, Lily No quiero alejarme un segundo, entiende Se congela el tiempo muy tranquilamente Te metiste dentro, muy dentro baby Y ahora ya no sales de mi mente, Lily No quiero alejarme un segundo, entiende Se congela el tiempo muy tranquilamente Martínez No quiero alejarme un segundo, entiende